lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 31 de enero levítico capítulo 11 el señor les ordenó a moisés y aarón que les dijeran a los israelitas de todas las bestias que hay en tierra firme estos son los animales que ustedes podrán comer los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos ahí sin embargo rumiantes que no tienen la pezuña partida de esos animales no podrán comer los siguientes el camello porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida este animal será impuro para ustedes el conejo porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida este animal será impuro para ustedes la liebre porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida este animal será impuro para ustedes el cerdo porque tiene la pezuña partida en dos pero no es rumiante este animal será impuro para ustedes no comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales ustedes los considerarán animales impuros de los animales que hay en las aguas es decir en los mares y en los ríos ustedes podrán comer los que tengan aletas y escamas en cambio considerarán inmundos a todos los animales de los mares y de los ríos que no tengan aletas ni escamas sean reptiles u otros animales acuáticos no comerán su carne y rechazarán su cadáver porque ustedes los considerarán animales inmundos todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas será para ustedes un animal inmundo las siguientes aves ustedes las rechazarán y no las comerán porque las considerarán animales inmundos el águila el quebrantahuesos el águila marina toda clase de milanos y gavilanes toda clase de cuervos el avestruz la lechuza toda clase de gaviotas el búho el abetoro el cisne la lechuza nocturna el pelícano el buitre la cigüeña toda clase de garzas el abubilla y el murciélago a todo insecto alado que camine en cuatro patas lo considerarán ustedes un animal inmundo hay sin embargo algunos insectos alados que caminan en cuatro patas y que ustedes podrán comer los que además de sus patas tienen zancas para saltar y también toda clase de langostas grillos y saltamontes pero los demás insectos alados que caminan en cuatro patas ustedes los considerarán animales inmundos ustedes quedarán impuros por lo siguiente todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer todo el que recoja alguno de esos cadáveres deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer considerarán impuro a todo animal que no tenga la pezuña partida ni rumiante cualquiera que lo toque quedará impuro de los animales de cuatro patas tendrán por impuro a todo el que se apoya sobre sus plantas cualquiera que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer y todo el que lo recoja deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer a estos animales ustedes los considerarán impuros entre los animales que se arrastran ustedes considerarán impuros a la comadreja al ratón a toda clase de lagartos a la salamanqueja a la iguana al camaleón y a la salamandra estos son los animales que ustedes considerarán impuros entre los que se arrastran todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer cuando el cadáver de un animal impuro toque algún objeto de madera ropa o piel o un saco o cualquier utensilio de uso cotidiano tal objeto quedará impuro deberá lavarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer entonces volverá a ser puro si el cadáver de alguno de estos animales cae dentro de una vasija de barro todo lo que la vasija contenga quedará impuro y habrá que romperla todo alimento sobre el que caiga agua de dicha vasija quedará impuro lo mismo sucederá con todo líquido que haya en esa vasija cualquier cosa sobre la que caiga parte de estos cadáveres quedará impura y habrá que destruir los hornos y los fogones en los que haya entrado en contacto los cadáveres son impuros y así deberán considerarlos sólo las fuentes o las cisternas que recojan agua permanecerán puras cualquier otra cosa que toque un cadáver quedará impura si alguno de esos cadáveres cae sobre la semilla destinada a la siembra la semilla permanecerá pura pero si la semilla se remoja en agua y alguno de esos cadáveres cae sobre ella deberán considerar la impura si muere algún animal de los que está permitido comer quien toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer quien coma carne de ese cadáver se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer quien lo recoja se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer no comerán ustedes ninguno de los animales que se arrastran porque son inmundos no comerán ningún animal que se arrastre sobre su vientre o que se apoye sobre sus plantas o que tenga más de cuatro patas en resumen no comerán ustedes ningún animal que se arrastra porque es inmundo es decir no se contaminen por causa de su inmundicia pues son animales inmundos yo soy el señor su dios así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo no se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran yo soy el señor que lo sacó de la tierra de egipto para ser su dios sean pues santos porque yo soy santo esta es la ley acerca de los animales y de las aves y de todo ser que se mueve dentro de las aguas o que se arrastra por el suelo para que así puedan distinguir entre lo puro y lo impuro entre lo que se puede comer y lo que no se debe comer levítico capítulo 12 el señor le ordenó a moisés que les dijera a los israelitas cuando una mujer conciba y dé a luz un niño quedará impura durante siete días como lo es en el tiempo de su menstruación al octavo día el niño será circuncidado la madre deberá permanecer 33 días purificándose de su flujo de sangre no tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación si da a luz una niña la madre quedará impura durante dos semanas como lo es en el tiempo de su menstruación y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre una vez cumplido su periodo de purificación sea que haya tenido un niño o una niña tomará un cordero de un año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio y lo se llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión quien los ofrecerá ante el señor así el sacerdote hará propiciación por la mujer y la purificará de su flujo de sangre esta es la ley concerniente a la mujer que dé a luz un niño o una niña pero si no le alcanza para comprar un cordero tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada levítico capítulo 13 el señor les dijo a moisés y a harón cuando una persona le salga en la piel alguna inflamación erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección se le llevará al sacerdote a harón o alguno de sus descendientes los sacerdotes el sacerdote examinará la llaga si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel entonces se trata de una enfermedad infecciosa después de examinar a la persona el sacerdote la declarará impura si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel ni el vello se le ha puesto blanco el sacerdote aislará a la persona enferma durante siete días y al séptimo día la examinará de nuevo si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel aislará a esa persona otros siete días cumplidos los siete días el sacerdote la examinará otra vez si el mal no se ha extendido sobre la piel sino que ha disminuido la declarará pura no era más que una erupción así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él el sacerdote la examinará y si la erupción se ha extendido sobre la piel declarará impura a esa persona pues se trata de una enfermedad infecciosa cuando una persona tenga una infección en la piel deberá ser llevada ante el sacerdote quien la examinará si ocurre que la inflamación y el vello se han puesto blancos y se le ve la carne viva se trata de una infección crónica el sacerdote declarará impura a tal persona pero no hará falta aislarla otra vez porque ya se sabe que es impura si la infección se ha extendido sobre la piel de tal manera que hasta donde el sacerdote pueda ver cubre toda la piel de la persona enferma entonces el sacerdote la examinará si ve que la infección le cubre todo el cuerpo la declarará pura esa persona es pura porque todo el cuerpo se le ha puesto blanco pero será impura en el momento en que le aparezca una llaga ulcerosa cuando el sacerdote examine la carne viva declarará impura a esa persona la carne viva es impura pues se trata de una enfermedad infecciosa pero si la llaga ulcerosa se le pone blanca la persona enferma deberá ir al sacerdote para que la examine si la llaga se le ha puesto blanca el sacerdote declarará pura a esa persona y en efecto lo será si alguien ha tenido un absceso en la piel y luego sana pero en el sitio del absceso le aparece una inflamación blancuzca o una mancha rojiza deberá presentarse ante el sacerdote para que lo examine si la inflamación se pone más hundida que la piel y el vello se le ha puesto blanco el sacerdote lo declarará impuro se trata de una enfermedad infecciosa que ha brotado en el sitio donde estaba el absceso pero si al examinar al enfermo encuentra el sacerdote que el vello no se le ha puesto blanco y que el absceso no se ve más hundido que la piel sino que ha disminuido entonces ahí se le hará al enfermo durante siete días si el absceso se extiende sobre la piel declarará impuro al enfermo pues se trata de una enfermedad si el absceso no se desarrolla ni la mancha blanca se extiende sino que ha cicatrizado declarará puro al enfermo si alguien se quema y sobre la quemadura le aparece una mancha blancuzca o rojiza el sacerdote deberá examinarla si el vello de la mancha se le ha puesto blanco y la mancha misma se ve más hundida a que la piel se trata de una enfermedad infecciosa que brotó en el sitio de la quemadura el sacerdote declarará impuro al enfermo pues se trata de una infección si al examinar la quemadura encuentra el sacerdote que el vello no se ha puesto blanco ni la mancha se ve más hundida que la piel sino que ha disminuido entonces ahí se le hará al enfermo durante siete días al séptimo día el sacerdote volverá a examinarlo y se observa que la mancha se ha extendido sobre la piel lo declarará impuro pues se trata de una infección en cambio si la mancha blancuzca no se ha seguido extendiéndose sobre la piel se trata sólo de la inflamación de la quemadura entonces el sacerdote lo declarará impuro ya que se trata sólo de una quemadura cicatrizada si a un hombre o a una mujer le sale una llaga en la cabeza o en el mentón el sacerdote deberá examinar la llaga si ésta se ve más hundida que la piel y el pelo se ve amarillento y delgado declarará impuro al enfermo se trata de tiña que es una infección en la cabeza o en el mentón pero si al examinar la llaga tiñosa el sacerdote ve que no está más hundida que la piel ni tiene pelo negro aislará al enfermo de tiña durante siete días al séptimo día el sacerdote volverá a examinar al enfermo si la tiña no se ha extendido por la piel ni se ve más hundida que ésta lo declarará puro entonces el enfermo se lavará la ropa y quedará puro si después de su purificación la tiña se extiende por toda la piel el sacerdote deberá examinarlo si la tiña se ha extendido por toda la piel ya no hará falta que el sacerdote busque pelo amarillento porque el enfermo es impuro en cambio si considera que la tiña no se ha desarrollado y nota que le ha crecido pelo negro entonces el enfermo ha sanado es puro y así deberá declararlo el sacerdote si a un hombre o a una mujer les salen manchas blancuzcas en la piel el sacerdote deberá examinarlas si las manchas resultan ser blancuzcas se trata sólo de una erupción cutánea de modo que la persona es pura si a alguien se le cae el pelo de la nuca y se queda calvo es puro si se le cae el pelo de las sienes y se queda calvo también es puro pero si en su calvicie de la nuca o de las sienes le aparece una llaga rojiza se trata de una infección que le ha brotado en la parte calva el sacerdote deberá examinarlo si la inflamación es rojiza parecida a las infecciones de la piel se trata entonces de una persona infectada e impura el sacerdote la declarará impura por esa llaga en la cabeza la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará con el rostro semi cubierto irá gritando impuro impuro y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad es impuro así que deberá vivir aislado y fuera del campamento cuando la ropa de lana o de lino se llene de moho o éste aparezca en la urdimbre o trama del lino o de la lana o en algún cuero o artículo de piel y su color sea verdusco o rojizo se trata de una infección de moho y deberá mostrársele al sacerdote quien examinará la mancha y ahí se hará durante siete días el objeto infectado al séptimo día el sacerdote examinará la mancha si ésta se ha extendido en la ropa o en la urdimbre o en la trama o en el cuero o en cualquier artículo de piel se trata de moho corrosivo tal objeto es impuro se le prenderá fuego a la ropa o a la urdimbre trama lana lino o cualquier artículo de piel que haya sido infectado porque se trata de un moho corrosivo el objeto deberá ser quemado si al examinar el objeto el sacerdote observa que la mancha no se ha extendido sobre el vestido ni sobre la urdimbre trama lana lino o cualquier artículo de cuero entonces mandará a lavar el objeto infectado y lo aislará otros siete días una vez que esté lavado el objeto el sacerdote procederá a examinarlo si observa que la mancha no ha cambiado de aspecto dicho objeto será considerado impuro aún cuando la mancha no se haya extendido el objeto será quemado por estar corroído sea por dentro o por fuera si después de lavado el objeto el sacerdote lo examina y observa que la mancha ha disminuido deberá arrancar la parte manchada del vestido del cuero de la urdimbre o de la trama si la mancha reaparece en la ropa en la urdimbre en la trama o en cualquier artículo de piel significa que ha vuelto a brotar la parte infectada será quemada pero toda ropa urdimbre trama o artículo de piel que al lavar se pierda la mancha se volverá a lavar y el objeto quedará puro esta es la ley respecto al moho que infecta la ropa la lana el lino la urdimbre la trama o cualquier artículo de piel para poder declarar los puros o impuros